Para hacer estos buñuelos de bacalao vamos a necesitar sal, bacalao, en mi caso migas de bacalao, huevo, patata y azúcar. Pelamos, lavamos nuestras patatas y ahora pasamos a rallarlas. Ahora añadimos el bacalao, mirad todo el agua que suelta y lo que vamos a hacer es quitársela simplemente estrujando un poquito para poder añadir un huevo y un poquito de sal. En una sartén bien caliente vamos a pasar a freír nuestros buñuelos y mirad el resultado, la verdad es que quedan súper jugosos, pintón, pintón.